Y en el marco del seminario organizado por la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de compartir la opinión de Jordi Busquets. Esto nos decía. ¿Qué reflexión te genera que estemos asistiendo a una jornada súper interesante? La presencia de la Organización Internacional del Trabajo en Buenos Aires, en conjunto con instituciones como FEGRA, la HRCC, ¿qué te parece todo eso? Agregaría la Organización Internacional de Empleadores. Obviamente es de esas situaciones que genera mayor responsabilidad, mayor compromiso en aquello que tenemos que, o en aquellos que tenemos que contribuir, a que en bambalinas las cosas salgan lo mejor posible y que al final de la jornada haya como mínimo una línea, una hoja de ruta que Oriente esclarezca el trabajo de la dirigencia en este campo. Que la Organización Internacional del Trabajo, junto a la de empleadores, en alguna medida se estén deteniendo de manera muy particular en la industria de la hospitalidad, en el turismo como actividad movilizadora, ¿qué te parece a vos? Lo primero que recuerdo es algo que nos pasaba a los que tenemos 15 años cuando transitábamos los 70. Y en los 70, entre otras cosas, de repente, respecto de la integración latinoamericana, decíamos que, o reclamábamos, que la intensidad de la retórica tuviese una densidad menor a la de los hechos. Ha habido interesantes pronunciamientos. La mesa redonda debe aportar en esa línea el sustento de conclusiones. La hotelería y la gastronomía, particularmente en nuestro país, pero en el mundo, siempre han estado presentes y lo seguirán haciendo a la hora de contribuir al interés general. Pero como expresó el presidente de FEGRAN en la apertura, en la agenda no pueden estar excluidos en la construcción de ese diálogo el buscar soluciones a la informalidad, al impacto de las nuevas tecnologías y al peso que la presión tributaria impacta en el sostenimiento de las empresas. Es difícil en un país como el nuestro tener dos agendas paralelas, la que resuelve el presente y la que necesariamente debe pensar los escenarios del futuro. Lo que estamos decididamente convencidos es que estos temas se tienen que incorporar, no solo ya en términos del intercambio, sino en términos de la búsqueda de soluciones. Porque ese futuro que hay gente cuando uno les mira las caras que cree que es algo que va a suceder, ya está, ya está instalado. Digo, al final del año casi 20.000 hoteles en el mundo van a tener el check-in digital. Y entonces esto es una oportunidad, pero también pueden ser, si no se buscan soluciones hoy, menos puestos de trabajo. Digo, esto no es plantear el enemigo, no es plantear esos famosos debates antagónicos. Es ponerlo en la agenda, no eludir el problema y ver cómo lo llevamos adelante. Yo entiendo que es importante cuando en alguna medida se asume y se tiene conciencia. Y digo, se tiene conciencia justamente de lo que significa la hotelería y la gastronomía como dos segmentos vitales para desarrollar el turismo, como dos segmentos vitales por su capacidad tributaria, como dos segmentos vitales para la creación de puestos de trabajo. Vos esto, y que viajás por el mundo y que estás en contacto permanente con la Organización Mundial del Turismo, ¿está presente en las discusiones? ¿Hay una plena conciencia de eso? ¿Se rescatan los valores auténticos de estos dos segmentos? Digo, en la agenda está. Probablemente porque uno ya tiene 15 años y tiene un voltaje de ansiedad distinto. Lo que quisiera ver más velocidad es en los compromisos concretos de actuación. No solo aquí, en el mundo. ¿Qué es complejo? Claro que es complejo. Decididamente es complejo. Pero tenemos un sistema universal que es el de los viajes y turismo, donde la hotelería y la gastronomía son y serán una columna estructural. Pero hoy afortunadamente son más de 160 países y en realidad la batalla se da en términos de ciudades, pero la verdadera batalla se da en términos de experiencia. Son muchos los actores que gracias a Dios han comprendido que esta actividad es una herramienta singular para cambiarle la vida a la gente, para cambiar la calidad de vida. Ahora, si uno se queda en el mostrador esperando que el cliente venga, esto no sucede. Digo, hay que generar actuaciones. Hay actuaciones que decididamente son más complejas porque hay que cambiar estructuras, hay que pisar algunos intereses, hay que cambiar. Decididamente hay que cambiar. Porque si no, vamos a seguir conviviendo con actores que en nombre a veces mal utilizado, yo diría prudentemente por los medios de comunicación, la modernidad, como confrontando modernidad con un empresario hotelero que parece que no ve el futuro, sin comprender las características del negocio en ese mensaje. Y entonces pareciera que los empresarios hoteleros gastronómicos, como lo señalaba muy bien en la apertura Camilo Suárez, parece que nunca conocieron el negocio. Y en que entonces de repente vienen unos iluminados de Silicon Valley a contarle... Es claro que tenemos que aprender de todos, pero cuando las oportunidades se presentan con reglas de juego distintas para todos los actores, hay algo que no funciona. Yo creo en la gente, creo en el compromiso de la gente, la posición que uno tiene es ayudar a que los que tienen la responsabilidad de representar los intereses encuentren las mejores herramientas en su interlocución, sea con el Estado o con otros actores. Tu opinión, tu reflexión, ¿cómo estás viviendo este momento? La verdad que es un día para la Ciudad de Buenos Aires importante. En primer lugar porque que FEGRA, que la OIT, que la OIE, elijan como sede de este seminario y la Ciudad de Buenos Aires, no puede dejar de ponernos orgullosos. Por otro lado, el tema de la hospitalidad, como vos bien decías, es un concepto tan amplio y con tantos sentimientos que nos llegan. La hospitalidad tiene que ver también con algo que hace la industria, pero que como decía recién en las palabras de apertura, tiene que ver también con una mesa tripartita que genere políticas hospitalarias. Y hospitalarias tienen que ver también con ayudar, ser facilitador. Los son los empleados de la industria gastronómica y los son también los empleados de la industria hotelera. Pero tenemos que generar una comunidad de hospitalidad donde verdaderamente, a partir del diálogo social, construyamos políticas. Y este seminario tiene que ver con eso. Es un seminario donde queremos construir políticas públicas, donde FEGRA, la Asociación, la Unión Industrial Argentina están con muchas ganas de generar puestos de trabajo. Y eso es lo importante. Este seminario tiene que ver con la creación de trabajo. Tanto los empresarios como los representantes de los trabajadores están queriendo crear nuevos puestos de trabajo y trabajo decente, que es el único trabajo que tiene que existir. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una muy linda semana. Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.